Esta semana en Google Talk Geek trataremos los siguientes temas. Primero, características nuevas de Google+, la noticia de la semana, después vamos a regresar con la sección de trucos, top búsquedas y videos más vistos y al final noticias para desarrolladores. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Top Geek. El día de hoy vamos a empezar con tres noticias de nuevas características o características recientes sobre Google+. La primera de ellas es que ahora puedes hacer menciones de personas desde Blogger cuando estás creando un nuevo post y eso lo que te permite es incluir el vínculo hacia el perfil de la persona, utilizando la notación de más y el nombre de la persona y se completa con los perfiles que están en tus círculos. Esto es buenísimo sobre todo para aquellos que están generando contenido. Ahora van a poder, digamos, ser mucho más fácilmente mencionados, indicados, indexados, etc. cuando le quieres dar crédito a alguien, es una excelente oportunidad también para darles el crédito, para mencionarlos, incluso para generar más interés en tu post, porque le estás dando mucho más credibilidad, mucho más sustento y pueden agregar fácilmente a esta persona que estás mencionando en sus círculos. O puedes llamar la atención de alguien que quieres que lea tu post o desde los comentarios que no se puede ver, o Jack mira este artículo que te va a interesar. Claro. Buenísimo. Y otra noticia es que lanzamos otra característica en Google+, más bien en Calendar, que justamente cuando tú creas un nuevo evento en Google Calendar te da la opción de agregar un Hangout de Google+, para que hagas la junta o el evento a través de una videoconferencia, ¿no? Entonces ustedes capturan los datos del evento y agregan el link automáticamente se genera de Google Hangouts adentro de Google+. Esto es un gran avance porque yo me acuerdo en otros programas que te ponen el teléfono, ¿no? En el que te vas a conectar y luego se ve en la tele aparte y todo, y te haces un link y todo se ve, todo se oye. Sí. Son como años de avance, ¿no? Claro. Y además en el mundo de empresas, eso es lo que más nos pedía. Me imaginaba estar poniendo muchísimas reuniones y eventos y después la gente tenía que estar ahí viendo cuál era el canal, o confiando en la URL, poniendo en el navegador. Ahora es mucho más fácil también con la generación de la liga automática. Perfecto. Y bueno, por último, ustedes saben que Google+, es una de las redes sociales más populares en todos los temas para fotógrafos. Es uno de los primeros y grandes promotores de las redes, de la red social de Google. Y en este caso tenemos buenas noticias, porque si estás explorando fotografías de ciertos autores populares, puedes al final de ellas obtener fotografías relacionadas. Entonces, seguir explorando sus álbumes está muy interesante. Hemos visto una adopción increíble. Hay unas comunidades también fantásticas de fotografía. Entonces, los invitamos a explorar esta nueva funcionalidad. Lo interesante también de esa funcionalidad es justo que, además de ver fotografías del mismo autor, también si estaban etiquetadas varias personas en todo el álbum que estabas viendo, puedes ver también otras fotografías de las personas que estaban etiquetadas. Claro. No, y algo que está buenísimo es que generalmente en la comunidad se está aceptando la posibilidad de que suban sus fotografías originales en muy alta resolución, que las puedas bajar, que las puedas utilizar como wallpapers o algo por el estilo, que puedas aprender, organizan los photo walks, organizan muchas cosas para que puedas además aprender a hacer fotografías de la misma calidad. Entonces, es un excelente caso de uso para la red social. Y además es una experiencia a la que ya están acostumbrados los usuarios, porque la teníamos en YouTube con los videos relacionados, ahora también al estar viendo fotografías de productos, tenemos fotografías relacionadas. Entonces, creo que es el mismo paso, ¿no? Ayudas a hacer todo más de la... Y a comer de más horas. Que más contexto. Exactamente, vas a pasar muchas más horas ahí. Perfecto. Ok, hoy es lunes 28 de enero, y esto es Google Talk Geek. Hola, soy Jack Fermón. Yo soy Mariana. Hola, yo soy Rafa. Y yo soy Bas. Y en otras noticias, algo que queremos mencionar es un artículo que salió la semana pasada en The Verge, y es un documental muy corto acerca del nuevo diseño de todos los productos de Google y cómo, desde que Larry Page tomó las riendas de la compañía nuevamente, empezamos a tratar de unificar toda la experiencia de llevarlo a todos nuestros productos, ¿no? Entonces, es un artículo muy interesante, es un video precisamente corto, y está muy bueno, así que pueden verlo cuando se ponen en el video. Y algo que es muy interesante sobre todo este artículo es, digamos, la nueva generación de diseñadores que están llegando a Google, que están transformando los productos, que se están asegurando que tengas una experiencia muy bella y unificada, ¿no?, que es, digamos, que el mantra que va, del que nace toda esta iniciativa. Y, bueno, ha sido, ya llevamos dos años, más o menos, con esto, un poquito menos. Está, la verdad, bastante interesante. El artículo habla, además, de cómo el reto que tenemos para que cada plataforma tenga su personalidad y, sin embargo, te sientas como en casa en cada una de ellas. Sabemos que ahora estás en muchas plataformas al mismo tiempo, saltas de iOS, Android, web, todo el tiempo, y, sin embargo, te debes de sentir siempre en Google, ¿no? Entonces, es algo muy, muy interesante. Te recomendamos bastante, tanto el artículo escrito como el que va a estar en Google. Y algo de lo que también habla, que resulta muy interesante, es la forma colaborativa en la que se trabajó para llevar a cabo esto, ¿no? No fue una sola persona o un solo equipo el que desarrolla todo este artículo diseño, sino un esfuerzo colaborativo enormemente entre mucha gente. Sí, que además te da un poco de insight de cómo es que realmente funciona dentro de la compañía, ¿no? En términos de, este es un proyecto importante, todo el mundo sabía que lo tenía que hacer y cómo la colaboración fue lo que en realidad permitió que se logra, a diferencia de un enfoque de, bueno, pues, así es como va a ser y vamos hacia adelante, ¿no? O sea, creo que es, es, es un, te da un insight muy bueno a la cultura de Google, tanto en cómo hacemos las cosas como en los valores que tenemos para nuestros usuarios, ¿no? Al final todos sabemos que la experiencia del usuario cuando está usando cualquier tipo de estos productos es muy importante y define la lealtad de un usuario hacia el producto. Entonces, definitivamente es una lección, no solo internamente, sino para todos los emprendedores y desarrolladores, ¿no? Que hay que tomar en cuenta siempre que sea amigable, intuitivo, bonito, agradable. Claro, algo, algo muy, muy interesante que hablan es sobre la diferencia que hubo entre la aplicación para iOS de Gmail, Gmail 1.0 a 2.0, el, el santo, digamos, cuántico que hubo, y es algo muy interesante sobre todo para desarrolladores seguir cómo fue esta evolución de lo 100% funcional, 100% orientado a datos, que siempre es un Google. Ahora, digamos, incluyendo este, este nuevo lucantil, todo lo que sabemos que, que la, la gente está, está esperando, este, como le llaman, feeling virtual, que debes depender sobre la aplicación y no emulando la realidad. Entonces, está bastante, bastante interesante también para ustedes para ver cuáles son las tendencias en, en, en el mundo de desarrollo para sus aplicaciones. Y más que hoy, todo se puede reemplazar tan fácil, ¿no? Si una aplicación la pruebas, no sé, en un minuto, 20 segundos, no te gusta, seguro hay otra que hace lo mismo, si te sientes más cómodo, ¿no? Hay tanta oferta que hay que hacer las cosas bien y a la primera, porque puedes perder al usuario muy rápido. Y ahora, en nuestra sección de trucos que inauguramos en el programa pasado, hoy vamos a hablar de cómo utilizar eficientemente Google+, entonces, vamos a ver si pueden compartirnos sus tips. Bueno, si quieren, yo empiezo. Un tip de mis favoritos, que es una funcionalidad que se acaba de lanzar hace probablemente una o dos semanas, es que ahora, si ustedes tienen gente, digamos, para ustedes es importante que están siguiendo y no quieren perderse ninguno de sus posts, ustedes pueden configurar un círculo, incluir a esas personas y que les llegue una alerta, les va a llegar una notificación cada vez que alguien que esté dentro de ese círculo haga un post, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un círculo de amigos muy cercanos y quieren perder los posts, siempre que alguien dentro del círculo publique algo, les va a llegar una notificación, ¿no? Lo mismo se puede activar para las comunidades, ¿no? Si eres parte de alguna comunidad y no te quieres perder ningún post, por ejemplo, si eres parte de alguna comunidad de datos relacionados a lo que pasa en tu trabajo, también puedes activar las mismas notificaciones y que te lleguen a tu correo y a nada más vas a ir a explorar. O que alguien comente sobre tu post, también te puede llegar la notificación y así ya rápidamente puedes reaccionar y contestar a quien está buscando. Claro. Y algo muy interesante es que todo este tema de comunidades es que además vimos una explosión impresionante en el uso de las comunidades y luego van a ver si activan todas las notificaciones. Algo que además ha sido buenísimo y que vemos todo el tiempo en Google Plus es la creación de posts públicos para cuestiones relacionadas a lo que te interesa. Entonces, digamos que el uso es una red social mucho más avanzada en ese sentido porque tienes mucho contenido que se está generando alrededor de tus intereses. Entonces, algo que les recomendamos mucho es buscar lo que a ustedes les interesa, lo que está relacionado con su trabajo, con la industria en donde trabajan, etc. Y de ahí empezar a agregar personas. Además, la comunidad es increíblemente abierta, siempre puedes estar participando y es muy diferente el estar opinando sobre a dónde te fuiste a tomar el café, a dónde vas a estar opinando sobre algo que te interesa. El futuro de móvil en México. Exactamente. Entonces, algo tremendo muy interesante. Sí, justamente la página de Google México oficial que esta semana pasada lanzó una comunidad que se llama Datos del Mercado Digital. Todos absolutamente están invitados, los que quieran saber más de lo que está pasando en México, tendencias digitales y también hay noticias por industria, ¿no? Entonces, para volverte más experto, casos de éxito, datos del mercado, todo esto los invitamos a que se unan a esta comunidad, a las discusiones. Ya tenemos bastantes miembros para no haberla lanzado oficialmente y se está poniendo buena la discusión. Entonces, los invito a que no se la pierdan. Sí, y algo súper interesante también es para los desarrolladores, busquen a los Product Managers de los lenguajes de Google que estén interesados, o que estamos desarrollando, porque todos los Product Managers están ahí. Y si ustedes pueden directamente en sus posts, preguntarles cosas, hacerles, digamos, recomendaciones, etcétera, y lo que hemos visto es un nivel de engagement súper interesante, contestan súper rápido y es un canal muy, muy bueno para ustedes para que también puedan interactuar con las personas que están, pues, trabajando en las plataformas y en todo lo demás que tenemos para ustedes como desarrolladores. Sí, lo que pasa es que es súper dinámico porque en realidad cada vez que ves una noticia es muy fácil comentar, están los comentarios ahí mismo, están acotados al contexto de la noticia, entonces eso como que te da una experiencia mucho mejor al momento de estar haciendo los comentarios y también para mí uno de los features más interesantes es poder hacer más uno en los comentarios porque así, ah, bueno, sí, eso ya lo dijeron, entonces estoy de acuerdo, sumas tu voz, aunque sea de una manera un poquito más, digamos, pasiva. Claro, porque ya no tienes que repetir el comentario. Claro, y entonces las discusiones son mucho más limpias, entonces creo que esa es una de mis características favoritas. Obviamente podríamos mencionar muchas. En términos de comunidades, creo que hay grandes manejos en términos de cómo se te facilita a ti como administrador de una comunidad o como miembro de una comunidad el establecer contacto con ellos, ¿no? Y esos son algunos de los tips que podemos tener. Otra de las cosas interesantes es cómo empezar a conectarte con estas otras personas y para eso hay varias funcionalidades, ¿no? Una de ellas obviamente es el deber a las personas que te agregaron. Entonces eso puede ser también como una forma rápida de saber quién está consumiendo el contenido público que estás generando. E incluso puede ser también una manera de empezar una conversación. Bueno, si damos, me acabo de entrar y cuéntame más de ti, quiero saber, ¿no? Este es algo interesante. ¿Qué puedes hacer? Obviamente hay Community Managers Rockstar, como en todos lados. Vamos a incluir algunos links a algunos perfiles interesantes, ¿no? Portugal, Michelle Marie, Natalie Villalobos y obviamente el señor Mr. White. Hoy no los puedo acompañar, pero vamos a ponerle una liga a su perfil. Y algo que seguido nos comentan es, bueno, una vez que empecé a agregar más y más personas y que en el stream tienen mucha mayor actividad, luego hay muchos posts a los que les estoy poniendo el plus one famoso, donde estoy plus oneando. Pero, bueno, lo que sucede después es que ves algún post muy bueno del que quieres regresar después a leer y dices, bueno, entonces, ¿en dónde lo estoy guardando? Una de las cosas que yo hago, que igual está un poco extraño, pero es creo un círculo donde solo yo estoy ahí, que es como un círculo de favoritos, yo solo a mí me agrego y hago un re-share de ese post a mi círculo en donde yo solo estoy. Después puedo regresar a ese círculo, veo todo lo que he compartido, ¿no? Y ahí puedo regresar a ver los posts que más me gustan. Yo hice algo parecido, pero me hice mi propia comunidad, que estoy yo solita. La ventaja que tengo es que clasifico mis posts. ¡Ay, eso está muy avanzado! Si son recetas, tengo el tema de discusión de recetas, si es algo de viaje, si es algo de trabajo. Estoy yo sola y me relajo, pero es una forma de archivar tanto contenido relevante que hay hoy y que luego volverlo a encontrar está imposible. Está muy avanzado. O sea, yo lo único que hago es así, busco a la antigüita, así de decir algo como no sé qué. Sí. Search y... Pero... Incluso eso funciona más o menos bien. No, bueno. Search, por supuesto. O sea, sí, bueno. Eso nos dedicamos. No, la parte de Search luego tiene filtros para saber cuáles son posts tuyos, cuáles son posts a los que le hiciste plus one, personas, y puedes dividir como ese tipo de cosas. Entonces, si estás buscando un post, es verdaderamente fácil encontrarlo. Sobre todo si le hiciste plus one. Y si tienes más memoria RAM en mi casa, por ejemplo. Yo no me acuerdo ni qué es lo que quiero volver a leer. Sí. Si eres más desordenado, sigue alguno de nuestros métodos. Ah, como dato, eso no suena más desordenado. Se va a servir. Si eres desordenado, busca. Si eres desordenado y tienes la disciplina para organizarlo, creo que está mejor eso. Voy a tratar de explicarlo. Otra cosa que me parece muy interesante de las comunidades es que le puedes dar otro uso como organizacional en una pyme, una empresa grande, lo que sea. Por ejemplo, si hay una reestructura y van a empezar a surgir muchas preguntas sobre los nuevos procesos, puedes hacer una comunidad sobre los nuevos procesos post-reestructura, ¿no? y entonces a lo mejor Rafa tiene una pregunta de cómo va a funcionar ahora la compensación y más puede contestarla, Jack se entera, entonces le pone más uno y es una manera muy escalable de distribuir contenido y muy ordenada, ¿no? Que además, si después quieres regresar, ahí está todo y tú escoges quién debe estar en la comunidad, lo que contamos la vez pasada, ¿no? Quién la modera y todo esto. Entonces es ser un poco creativos y ver de qué forma podemos usar esta gran plataforma que de verdad facilita compartir información de una manera increíble para tus necesidades y no estar tú construyendo desde cero algo si ya tienes este servicio. Un ejemplo más del gran potencial que tiene Google Plus no solo en el mundo de nuestras casas Bueno, ahora les voy a platicar de las búsquedas de la semana en Google. En Argentina lo más visto fue Humberto Serrano que es un actor que falleció en la semana a los 70 años en paz descanse. En Chile fue corte de agua. Hubo problema con el suministro de agua porque una empresa que se llama Aguas Andinas cortó el suministro y le quitó a 2 millones 368 mil personas en 21 comunas en el agua potable. Fue algo bastante grande. Obviamente no solo las personas se vieron afectadas sino que muchos comercios también se influyeron. En México lo más visto fue por pronunciarlo bien Florence Casse que fue una francesa acusada de secuestro en México y fue liberada la semana pasada después de 7 años en prisión con 3 votos a favor y 2 en contra el Supremo la corte no sé Supremo corte bueno el magistrado de la Suprema corte la liberó y ha sido un tema muy polémico. En Colombia lo más buscado fue Cóndor UD y también esa palabra está repetida en las top 10 varias veces. En Perú fue Perú vs Paraguay este miércoles 23 de enero hubo el cantonato sudamericano sub 20 hubo el partido de Perú vs Paraguay y quedaron empatados 1-1 y en Uruguay el top 1 fue Angelina Jolie y todo fue porque hay una noticia de que podría estar embarazada con la Tomás es de YouTube Argentina y Chile Hola soy Germán ¿Cómo ser sexy? Es un video para no estar solo y ser más sexy según aprendí hoy no se nace siendo sexy se hace no nace se hace entonces bueno o sea que hay esperanza exactamente pero no lo veo en Colombia fue video de fútbol Perú contra Brasil que ganó Perú 2-0 también en el campeonato sudamericano de la sub 20 eso debe ser un gran triunfo para Perú considerando la fama de Brasil en el fútbol en México me da un poco de pena decirlo pero el top 1 fue México es una porquería de país que fue de Ezequiel Elizalde que es un que le dio su opinión sobre todo lo que pasó con la francesa florales y en Perú fue el Mega Forever Alone entonces nos vamos a las historias de la semana Bueno ya noticias para desarrolladores esta semana Rafa nos va a platicar acerca de Quickstart es una iniciativa que acabamos de lanzar está muy interesante a raíz de todos los pedidos que nos hacían uno y otra vez de bueno cómo empiezo a desarrollar tienes unas APIs fabulosas pero bueno cómo puedo empezar rápido a desarrollar esto entonces con Quickstart lo que puedes hacer es buscar entre las APIs que tenemos y cada vez más APIs que vamos agregando para que puedas generar el esqueleto de código y puedas empezar a programar lo importante de tu aplicación entonces con este esqueleto generamos la parte de la aplicación la parte de como llamas etcétera y está buenísimo que estamos ahorita cubriendo en Python y vienen otros recuerdos personalmente te recomendamos mucho verlos y es la idea que son los que vas a poner en el video y dinos tus comentarios y experiencias dudas esto es súper bueno porque siempre yo que trabajo mucho con desarrolladores que empiezan a utilizar nuestros APIs siempre así bueno aquí está la documentación y ahí está el ejemplo ah pero para que ese ejemplo corra tienes que estar autenticado ah si quieres saber cómo autenticarte aquí está otro ejemplo tú mandas como 5 o 6 ligas para que puedan empezar a crear lo que realmente les interesa y este a través a través de esta herramienta está muy útil porque puedes generar ya un proyecto completo en el cual tomas las opciones de autenticación incluidas las bibliotecas que necesitas y al mismo tiempo tienes el código de ejemplo que ya estaba disponible o sea todo el código de ejemplo siempre ha estado disponible pero lo tienes todo integrado en un proyecto que ya puedes empezar tú a adaptar a tus necesidades entonces creo que es un súper paso y Jordan súper consciencia y estoy súper cómodo están acabando los pretextos pero bueno y hablando de cosas cool esta semana publicamos un blog post que hace una revisión de 6 temas que han que han estado apareciendo en este mismo canal de Google Developers Live durante las sesiones de Apps Script estos 6 videos son una introducción súper padre a algunas de las características más interesantes están divididos en 4 secciones la parte de triggers la parte de charts APIs de Google y APIs de terceros entonces en estas sesiones muestra cómo utilizar cada una de estas características son videos que están a muy buen detalle y que les pueden servir como una gran introducción si es que no conocen Apps Script o si están intentando desarrollar o crear cosas nuevas entonces están la verdad están muy padres en particular yo disfruto mucho el de triggers porque es una de las características que más me gustan y que es algo que solo tienes en Google los triggers la posibilidad de estar ejecutando tu código en la nube sin tener que estar corriendo ninguna de tus máquinas y cosas por el estilo es una de las cosas más poderosas de Apps Script he estado escuchando al mismísimo Jack Furman muy emocionado esta semana porque he estado desarrollando y aprendiendo muchas nuevas funcionalidades de Apps Script entre todos nos vamos aquí apoyando y está fantástico entonces te recomiendo mucho un equipo vale la pena definitivamente es que es impresionante como se pueden hacer cosas impresionantes o que quizás no son tan difíciles de hacer pero las que me lo he hecho con un tabaco como el manual y con las que las puedes hacer en tres líneas de código entonces es conectarte con una cuenta de Google Analytics y bajar un reporte procesarlo y demás son cosas que probablemente no son difíciles de hacer para alguien común pero es manual y hay que bajarlo y hay que subirlo otra vez a Express Suite y luego a tus gráficos y demás y aquí solamente con las líneas de código te conectas con el API y bajas el reporte y haces cualquier procesamiento y es es muy poderoso y muy común sí que de hecho es uno de los ejemplos que están en este blog post es cómo conectarte y obtener datos de Google Analytics Google Analytics es uno de esos APIs que no están disponibles por misión dentro de Apps Script pero también nos muestran cómo es fácil conectarte y utilizar estos APIs la verdad es que están muy paso a paso los videos son bastante detallados entonces les recomiendo que les echen un vistazo sí echen un ojo créanme yo que estoy trabajando más del lado de Enterprise ver la cantidad de empresas que comienzan a migrar todas esas macros que dependían de que alguien la corriera que la computadora estuviera de buena actualizada hay cuestiones de seguridad y demás cómo pueden migrar muy rápido esas cositas de procesamiento que hacían esos reportes incluso los migras los generas automáticos los publicas automáticamente en un site y ya te olvidas de eso porque además está con un trigger corriendo todos los días a las 4 de la mañana son de esas cositas que pueden cambiar la vida a muchísimas personas entonces echen un ojito es muy fácil es muy rápido impresionantemente rápido y pues se puede poner ahí una estrellita buenísima y además pues Apps Script recordemos es un mecanismo de extensión de todos los productos de la suite de Google Apps y está utilizando lenguajes que son muy comunes de conocer en particular JavaScript a través de correr estos procesos directamente en la nube entonces ya vienen con baterías incluidas el editor está disponible desde dentro de sus aplicaciones y pues eso algo que aunque crean que no ya lo tienen disponible y es muy fácil empezar a usar y bueno hablando de Apps Script quería platicarles también acerca de otra rama de Apps Script que es Apps Script está basado en el mismo principio es JavaScript corriendo al lado del servidor dentro de la nube pero este te permite administrar tus cuentas de Apps y hacer distintas operaciones sobre ellos y la noticia de esta semana es que liberamos nuevas características para Apps Script ya está disponible para todo mundo desde el año pasado y en este nuevo release lo que liberamos es la capacidad de crear grupos de anuncios que era algo que no estuvo en el release inicial y que nos habían estado pidiendo y eso lo que te va a permitir ahora es no solo administrar las campañas y los grupos de anuncios que ya tienes sino también crear unos nuevos también te permite establecer etiquetas que es una funcionalidad que ya estaba en el frontend pero que ahora también está disponible dentro de Apps Script entonces tú puedes etiquetar distintos grupos de anuncios y decir bueno estos son los que son de términos de marca estos son los que son de términos específicos o cualquier otra cosa o para productos destinos dependiendo de cuál sea tu negocio y la última característica que también es importante es que te permite obtener algunas estadísticas adicionales desde Google Analytics siempre y cuando tus cuentas de AdWords y de Google Analytics estén conectadas entonces son tres características vamos a poner la liga al blog post que les explica a detalle pero bueno la entrada si no conocen AdWords Script y utilizan AdWords también es no solo puedes automatizar apps sino también AdWords entonces es algo muy interesante y las nuevas características están aquí en el post bueno por último tenemos un nuevo editor ¿verdad? si esta es realmente una nueva versión del editor para Dart las semanas anteriores habíamos estado anunciando algunas nuevas bibliotecas para el lenguaje de programación Dart y hoy anunciamos perdón esta semana anunciamos la nueva versión del editor de Dart que estaba también basada en Eclipse pero que incorpora ya soporte para todas estas nuevas bibliotecas que habíamos liberado entonces si no las han empezado a utilizar esta es una gran oportunidad para que empiecen a utilizar estos los sesionados con velocidad y este tipo de cosas de super experiencia en web un vistazo a este lenguaje un vistazo muy bien perfecto pues bueno eso es todo por el día de hoy y gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana hasta luego como les platicamos la vez pasada nos interesa mucho saber lo que piensan para mejorar el contenido de nuestro programa les queremos pedir que se suscriban a nuestro canal para que les lleguen todos los videos de Top Geek que no se los pueden perder que vean todos los videos anteriores para que no dejen de aprender todo lo que les hemos enseñado y si pueden les agradeceríamos mucho que contesten esta encuesta para que nosotros enfoquemos más nuestro contenido a lo que ustedes necesitan muchas gracias ¡Gracias!